Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos K-Pop Estamos en un nuevo Miramos K-Pop y estoy por conocer a una banda a la cual le tenía muchas ganas Porque sé que hay mucha gente que es muy fan de Luna El tema es acá que a mí me asustaba mucho Me asustaba mucho esto porque tengo entendido que son como 400 chicas arriba del escenario Y eso me asusta un poco Me asusta un poco por un montón de cuestiones comunes que tiene el K-Pop Y acá vamos a ponernos en prejuiciosos Esta idea de que quizás hay algunas bandas que son 5 nomás Y que tienen problemas con distribución de líneas en una canción Así que imaginate si son, no sé, 10, 11 No sé cuántas son acá en Luna, pero sé que son muchas Entonces no sé cómo va a ser eso para ponerle una canción Por ejemplo, el otro día, el lunes, vimos Dala Dala de Ixi Y Dala Dala me parece que peca de ser una canción bastante larga Porque se concentra en presentar a cada una de las chicas Y sus estilos y qué es lo que van a hacer cuando empiece ahora su música El tema con Dala Dala entonces es ese Y si ponele nosotros tenemos que ver la primera canción de Luna Y tenemos 14 personas arriba del escenario No sé, va a durar como 25 minutos la canción O sea, no sé A eso me refiero Y me pasó lo mismo por ejemplo con Adiós de Everglow Que si bien no es la canción introducción de ellas Llega un punto en el que por ejemplo Después de la mitad de la canción en Adiós Tratan de hacer que cada una de ellas De las chicas de Everglow Tenga como su momento Y hace que la canción se estire un montón Cambien constantemente los géneros de lo que ellas estaban cantando Porque empezaba main rapper Se iba a main vocals Y así empezaba a joder con lo que era la canción Entonces es como que pum 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 Y nada, no había como un equilibrio Entonces me asusta mucho Luna Y como hay a mucha gente que le gusta mucho Es como que no puede ser que estén haciendo las cosas mal Entonces me llama la atención Cómo es que lograron encontrar un equilibrio en sus canciones Quizás en alguna canción se destacan 5 Y en otra canción se destacan otras 5 Quizás se empiezan a mover dentro de la formación No lo sé, me llama mucho la atención Además cómo pueden cantar ellas Porque si bien ya vimos un grupo En el cual son bastantes Como puede ser BTS o como puede ser mismo Twice Me parece que Twice tiene 7 No son tantas O sea, es lo mismo que BTS O 9 eran Ya no me acuerdo de ser mucho nuevo Twice Pero tendría que volver a ver Twice En algún momento lo haré Pero bueno, basta Basta de introducción Vamos a ver Luna Vamos a conocer a este grupo Vamos a ver la primera canción que me salió en el buscador Que es So What Que me parece que es el comeback que hicieron a principio de año Sí, 5 de febrero de 2020 Así que vamos a ver ese comeback Y después, bueno Vamos a ver cómo seguimos Pero probablemente recorramos bastante de la historia de Luna En las próximas semanas Así que probablemente todos los viernes tengamos algo de Luna Así que si son fan de Luna Vengan para acá los viernes Y si son fan del K-Pop en general Pueden pasar cualquiera de los días Porque va a haber K-Pop todos los días Todos los días Así que nada Me pueden comentar abajo en los comentarios Qué quieren que hagamos Con respecto a lo que se viene Qué otras canciones de Luna quieren que veamos Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto Así que voy a darle play a So What El comeback del 5 de febrero de 2020 Y nada Ok Ok Get off the track Reveal to the world the hidden side Burn yourself Es algo que estoy notando mucho En los últimos comebacks O sea, los últimos Los más presentes Los que vimos esta semana Por ejemplo Son los de G Idol Dreamcatcher Bueno, ahora So What Pero bueno, la última vez con Wannabe Es como que Me parece que son canciones Que están yendo como más A hablar de algo Ya desde acá Desde lo que podemos hacer Esta introducción Me hace acordar mucho Por ejemplo Los momentos previos a Wings En cada uno de los short films Hablados por RM Es como que siento que están tratando De decir algo más Ya desde el vamos Así que vamos a ver Cómo arranca la canción ¡Gracias por ver el video! Qué lindo se ve esto Este pasillo se vio hermoso Aparte El choque que se hace Con los colores fríos De antes Acá Y acá colores calientes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta Ella que es la main vocal Porque la vi bastante ya La idea es bastante copada Esto de, nada, básicamente Soy esto y O sea, no tiene que darte explicaciones Por nada, me parece que eso está bueno ya Como mensaje, creo que por esto Estaba diciendo, como que las últimas canciones Los últimos comebacks Y a medida que va avanzando lo que es la industria El K-pop va tratando de dar mensajes más copados Obviamente Suena siempre todo muy contradictorio Teniendo lo que sabemos que sucede Detrás de la industria del K-pop Pero bueno, habría que investigar un poco más Sobre cada grupo Y ver qué es lo que hacen Si están permitidas escribir Pero bueno, nada Como mensaje general me parece que está bueno Después obviamente todo lo que está detrás Del machismo coreano Es algo que no lo está Y que no lo va a estar jamás Y bueno, quizás de a poquito se empiece a cambiar Pero yo dudo que eso igual empiece a pasar Esa chica de pelo gris Esa chica de pelo gris Hasta que vayan poniendo los nombres abajo Amo ese vestido amarillo Soy muy fan del amarillo Y los vestidos amarillos Como más ¿Qué es? ¿Qué van a ver más de los bailes? Además son muchas personas, así que debe estar bueno el baile. Bueno. Sigue. Siempre quemar plumas me da como quemar la inocencia, ¿no? Vamos igual a ver otra vez. Y vamos a ver si podemos agarrar algo diferente. Me parece que igual, o sea, a lo que voy es, creo que por ahí me pasa con Luna en estos momentos. Que, eh, no sé, es como que no encontré nada novedoso. No sé si me sienten. No sé. Por ahí fue medio contraproducente ver Dreamcatcher ayer. Porque, y también con G-Idol me pasó, ¿no? Y mismo con Itzy. Es como que siento que entran como dentro de algo diferente. Y me pasa acá con Luna es que veo que el mensaje sí está bueno, pero me dio como que me pareció como un poco más de lo mismo esto. Desde lo que es el estilo musical, ¿no? Y, por ejemplo, además también el formato de escritura. Creo que siempre va para el mismo lado, por ejemplo. Es como que es bastante clásico el estilo de escritura. Y que algo que me pasó, por ejemplo, con Dreamcatcher ayer es que sentía que la letra iba progresando hacia un lugar. Y que iba cambiando hasta llegar, por ejemplo, al I wanna make you scream, ¿no? Como que sentía que el proceso iba como en una escala a llegar hasta, por ejemplo, al no more, no more, no more. Y empezar a evolucionar a el cambio de, bueno, esto es todo lo que nos presentaron al principio y llegar a un final completamente diferente en cuanto a lo que es la escritura de la canción. Acá me pasa que siento que va con los mismos formatos bastante parecidos a los que nos trae K-Pop en general. Igual voy a darle un play más a ver si puedo sacar algo diferente. Pero vamos a ir comentándolo a medida que vayamos viendo. Porque como ya lo vi, ahora puedo hablar un poco más. Esto del comienzo sí me gustó mucho. Me dio también, como dije, la sensación a lo que hacían en Wings, ponele, en los cortos. No aceptes tu destino, correte de lo que es las vías, ponele, o el camino. Ese burn yourself podría ser medio como, o esforzate mucho, o la idea esta de, ponele, no sé si, bueno, si supongo que saben, pero, a las brujas de Salem las quemaban, ¿no? Por ser, más que nada era por hablar de más. Y si bien, bueno, obviamente, supuestamente existe la teoría de que sean brujas reales. Una de las otras teorías es que básicamente les molestaba como pensaban. Entonces, las acusaban de algo maldito y las quemaban, ¿no? Entonces, lo que me parece que podrían estar diciendo acá con burn yourself es como, nada, básicamente aceptá lo que sos y gritáselo al mundo. Y como quemate vos misma a medida que te quemen ellos, quemate vos misma en el sentido de, nada, aceptá lo que sos, posta. Y después, ya, después toda la canción va más para ese lado también de, soy esto, so what. Esto me gusta mucho. Pará, porque cuando lo vi por primera vez pensé que eran la misma persona. Son dos personas diferentes. Sí. Pensé si había cambiado el outfit, nada más. Me gustan mucho los contrastes entre lo muy frío y lo muy caliente de los colores. Y la luz natural, muy bien. ¿Qué tal? Como una librería pública, ¿no? ¿Era eso? No. Cathedral of Learning. Podría ser. Y ellas también son dos diferentes. Pensé que había como un efecto de que estaban todas como repetidas, pero no. Las vestieron re parecidas, nomás. La rap line está bien. La rap line está bien. Me gusta ese outfit. Puente. 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 Escocia la voz de diferentes El baile está muy bueno, tengo muchas ganas de ver un dance practice Además me gusta mucho ver mucha gente bailando Porque hacen como bailes escalados que están buenos Y que estoy seguro que los hacen acá Bueno, así como que les puedo aportar a lo que les fui comentando recién Me parece que lo que hay que ver ahora Es cuál es la línea ellas que tienen de conversación A mí me pasa por ejemplo con Blackpink Que es el grupo musical con el cual estoy más cercano Ya que conozco todo Siento que lo que hacen es una progresión Y como ahora estoy viendo lo último Es como que quizás nosotros arrancamos con Luna Vemos la primera canción y vemos que van para un lado Como más adorable y natural Y como que después empiezan como a evolucionar A este grito de So What Quizás van desde el principio de esta manera Quizás vamos a tener que ir descubriendo todas esas cosas Entonces desde lo que es historia de ellas como grupo No puedo hablar mucho Así que esa parte la vamos a saltear Hasta que tengamos un poco más de contexto Pero por ejemplo me pasa con Itzy Que después de ver por ejemplo Wannabe Después de ver Dala Dala Vos ya vas entendiendo que este grupo Tiene como una idea muy adorable De poder No sé si adorable es la palabra Me parece que la palabra es como medio adorable y segura No es como que son muy seguras de sí mismos Pero al mismo tiempo dentro de esa onda Girl Crush que existe en el K-Pop Son un grupo que son como muy seguros pero al mismo tiempo entran dentro de ese mundo adorable En el que las ves y decís Y básicamente se están diciendo No sé, la primera canción ya es ese grito de Levanta tu mandíbula Chin, no sé cómo es en español Levanta tu mandíbula Estamos acá con vos Es como algo así, era como un grito más de empoderamiento Y después también en Wannabe iban para ese lado Iban para el lado de Y es la primera canción y la última canción que presentaron Van para ese mismo lado de poder estar ahí para las chicas ¿No? Y quizás con Luna pasa lo mismo No sé ni siquiera cuántos años tienen de carrera ellas Así que es todo medio complicado El haber empezado desde el final Lo que hace es decirte Bueno, llegaron hasta esto Entonces, ¿cómo llegaron hasta acá? ¿Vienen presentando ese estilo de música desde el comienzo? ¿O fueron evolucionando hasta llegar hasta acá? Van a seguir evolucionando en el camino Es algo que a mí me pasa con Blackpink Que siento que desde que comenzaron Hasta que llegaron a Kill This Love Hicieron como un camino de maduración enorme Que se va notando mucho en sus canciones Y quizás es el caso de Luna Quizás es el caso de muchas bandas De empezar desde una manera Y empezar a evolucionar para transformarte En lo que vos querés seguir siendo Vamos a ver qué para de Blackpink en el comeback Que todavía no se anunció Pero bueno, cuando llegue ese momento Lo descubriremos A ver cómo sigue la evolución de las chicas Entonces, por el lado de Luna No lo sé Tendremos que ir descubriendo las próximas semanas Porque quiero seguir viendo ellas Quizás realmente Me pasa que no sé si me llamó la atención Como me puede haber llamado la atención Mismo Itzy, G-Idle O Dreamcatcher esta semana Porque siento que estamos como yendo medio para el mismo lado Con Luna Quizás si veía Luna al principio de semana Hubiese sido diferente Pero no sé No sé tampoco Si esas están así Me da la sensación que estamos yendo para el mismo lado De todas Y no tienen ese sonido musical Ponele Que me vuelve loco Por ejemplo Quizás me pasa que Everglow también va medio para el mismo lado Pero tiene canciones que Además de Estar buenas en el sentido de construcción musical Desde el camino que se hace Como simple en lo que es la estructura del K-Pop De ese tipo de K-Pop Tiene además como ese sonido novedoso Que pueden ser No sé Adiós Pon Pon Chocolate Dun Dun Tienen como este coso pegadizo Que hace que vos Quieras seguir 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 Escuchándolas Todo el tiempo Acá con So What Me pasó que No me No me terminó de convencer nada Como para atraparme de esa manera ¿No? Como me atrapó Qué sé yo La primera vez que escuché Everglow Fue como Escuché a Dios Y fue como Apa Porque Tienen un sonido Que cambia con algo ¿No? Tienen como una especie de Qué sé yo De puente construido Que también Se puede decir con Itzy Itzy construye en Buenaví Un puente muy zarpado De lo que va a hacer El Dance Break Y el Dance Break También lo es Entonces Es como que No sé Hay algo Que suena diferente Acá en Luna Y en esta canción So What Me parece que el mensaje Está bueno Pero que no hay nada Que me haya llamado la atención Como en otras bandas ¿No? Que siento que hay otra cosa diferente Hay algo que las diferencia Del resto Por ahora Lo único que veo Que las puedo diferenciar Es que son un montón Y que Me va a costar muchísimo Prenderme los nombres Porque me cuesta mucho Igual con las mujeres Es más fácil para mí Porque las distingo más fáciles Quizás con los hombres Me costaba más Con BTS Por ejemplo Pero Con las mujeres Suelo aprenderlos bastante rápido Salvo que tengan algún nombre Extremadamente complicado Pero Creo que no Creo que vamos a poder Andar bien Con dos, tres videos Ya más o menos Voy a saber con quién estoy hablando Pero bueno Nada Vamos a seguir viendo igual Luna Porque me llama la atención Que a todo el mundo Les llame tanto la atención Entonces Quizás Tienen canciones Como muy Zarpadas O quizás Siguen esta línea de canciones En el sentido del mensaje Y por ahí Por ese lado Te pueden atrapar Así que nada Vamos a ir descubriendo Qué es lo que llama Tanto la atención de Luna Hoy así Desde el punto de vista Les digo Sí, voy a agregar la canción A la playlist Sí, obvio Porque además tiene rap Y probablemente el rap Siempre me llama la atención Pero No sé Es como que no hay nada Que me diga Necesito ir ya corriendo A seguir escuchando Luna Es como que voy a esperar A la semana que viene Y voy a escucharlo Cosa que por ejemplo Con Itzy no me pasa Ahora en estos momentos Quiero ir a escuchar Itzy El nuevo video que tengo que hacer Quiero ir a escuchar Dreamcatcher Porque me llamó muchísimo la atención Tengo muchas ganas de Descubrir cómo sigue Todo lo de She Idle Pero es porque me dieron Algo diferente No es como que Estoy como lleno de otra cosa Con Luna me pasó En estos momentos Que No sé Siento que es un poco más Igual al resto ¿No? Es como que Desde el vamos No veo nada Que pueda decir Che Esto es algo Que me llama mucho la atención Por ahí No está bueno esto Pero Igual voy a seguir viendo Quiero seguir viendo Luna Siento que Con Luna No me va a llevar Ningún tipo de sorpresa O por ahí Me la llevé con Twice Que cuando hablemos de Twice Va a llegar Ese momento En el que Me odien Pero Siento que Luna va a ir Más que nada Siempre para el mismo lado Quizás no Vamos a ir descubriéndolo Probablemente el viernes que viene En un nuevo Miramos Luna Así que Nada Recomiéndenme abajo En los comentarios Que otra canción de Luna Puedo escuchar Para ver Nada Si tienen diferentes Estilos Para ver Si juegan con algo diferente Para ver Si me conviene Por ejemplo Empezar desde el principio Ahora Por lo general Siempre hago El último comeback Y después voy al inicio Y empezamos así Con la carrera De las chicas Pero Nada Si les copa eso Hacemos eso Y si no Me van diciendo Algunos MVs Para ver Y los voy viendo Así que Nada Si les gustó el video Por favor Compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos La próxima semana En un nuevo Miramos Luna O en lo que quieran Porque hay un montón de cosas Para ver en el canal Chau chau